Hola amigos como están y pues el día de hoy les traigo este vídeo de un deck para el festival de la fusión Este pues quiero traerlo antes de que se acabe Todavía tenemos algunos días para intentar recoger todas las recompensas Y bueno como pueden ver pues tengo... ya me sobrepasé incluso del máximo que se... Bueno del mínimo que se necesita para recoger todas las recompensas Y pues bueno les quería compartir este deck que se me hace bastante divertido, bastante interesante Y pues es... podríamos decir que budget Ya que las URs no son tan necesarias y las más necesarias son solo las SRs Como pueden ver es un deck que está hecho para ir segundo Ya que pues tenemos aquí todas estas cartas como los droplets, los evenly matched Y... este... los Lightning Storm Eh... de esta manera y bueno cuál es la estrategia Este... es romper tableros También puedes ir primero aunque pues es mejor yendo segundo Pero aquí les muestro que... pues bueno estas son puros staples Este la primera era de puros staples Tenemos el paquete de... de este... el Destin Hero Destin Hero, Phoenix Enforcer Y pues bueno esto pues más que nada porque es un... un paquete que... Si tienes la oportunidad de tenerlo en tu deck Eh... debes correrlo porque es bastante... bastante roto Pero bueno como pueden ver el... el alma del deck es Alistair el invocador y... eh... Fallen of Albas Eh... Alistair nos permite fusionar desde el cementerio y Albas nos permite funcionar con monstruos del oponente Es decir es como un super poli pero en forma de monstruo Y pues bueno super poli como pueden ver es un UR y Fallen es un SR Entonces es un poquito más accesible Eh... ¿Qué monstruos estás tratando de traer? Pues bueno tenemos todo el paquete de Invoked Este... así nos podemos hacer monstruos de oscuridad, agua, fuego... de cualquier atributo que necesitemos O monstruos de producción del cementerio Por ejemplo este lo puedes usar para sacar del fuego al Phoenix Enforcer del oponente Y bueno también están los monstruos de Fallen of Albas El Titanclat y este... Albion pues los dos son UR Y eh... si los tienes vale la pena que los... que los pongas en tu deck Pero si no basta con que tengas a... este que necesita Fallen of Albas y un monstruo de nivel 8 o superior del oponente Y este que es un Fallen of Albas y un monstruo invocado de manera especial este turno Porque ya que te sirve como... como removal para los monstruos grandes del oponente Ya que en su mayoría eh... los monstruos de fusión que vayan a usar tu... este de tus oponentes van a ser de nivel 8 o superior Entonces concorras 3 de estos o 3 de estos Y bueno ¿Cómo vas a invocar a este? Bueno pues para eso tenemos a Eclesia Ya que Eclesia te permite invocar al Fallen of Albas en el turno del adversario Por lo tanto puedes fusionar con cualquier monstruo que ellos invoquen en su turno Entonces pues básicamente este es el deck Eh... Los tipos son obsesionales Tú lo puedes modificar de manera como se te haga a ti más conveniente Y pues es un deck bastante divertido Si lo recomiendo Y pues ahorita les voy a mostrar unos replays de como me va a mi Y bueno también les voy a presumir Mi match history No es perfecto pero la mayoría son victorias Y pues si tienes estas cartas y te diviertes y te interesa Te podría divertir jugarlo pues realmente si lo recomiendo Y pues bueno creo que eso es todo Este les voy a mostrar el gameplay Y espero que se diviertan mucho con este deck Ahí me ponen en los comentarios Que variantes personales le meten Y pues tal vez pueda intentarlas ¿No? Para que podamos divertirnos un poquitín Muchas gracias por su atención Y espero les guste los replays ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.